Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo que os va a ayudar a escoger los productos en vuestras próximas compras en Mercadona. Así que si eres de comprar en este supermercado, quédate a ver este vídeo, porque te traigo 5 alternativas de productos alimentarios que descifrando sus valores nutricionales, os voy a aconsejar la mejor opción, tanto para vuestra salud como para la salud de los vuestros. Hoy os voy a traer 5 alternativas, pero si queréis que os vaya trayendo muchas más en mis siguientes vídeos, podéis suscribiros a mi canal que es totalmente gratuito. Me podéis regalar también un like y hacer un comentario. Pues comenzamos. Antes de nada he de decir que uno es mejor que el otro, pero no quiere decir que se pueda abusar de ello. Hay que mantener una dieta equilibrada y hacer un uso en la justa medida de cada uno de estos productos. ¿De estos dos, cuál elegirías? Posiblemente te llame más la atención el primero, ¿verdad? Pero no. El más saludable es el segundo. Primero porque el primero tiene 26 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Y 440 calorías por cada 100 gramos. El segundo tiene las mismas calorías, pero menos azúcar. En cuanto a la comparación del siguiente producto, diríais que prácticamente les diríais los dos, porque son aparentemente iguales. Se trata de cereales integrales, uno con chocolate con leche y el otro solo con chocolate. La gran diferencia de los dos es que uno de ellos contiene monoidiglicéridos de ácidos grasos en niveles altos, que considera un aditivo de riesgo para nuestra salud. Sin embargo, el de abajo no contiene monoidiglicéridos de ácidos grasos. En realidad tampoco se puede abusar de ninguno de los dos, especialmente del primero en absoluto, pero del segundo tampoco se puede abusar porque contiene prácticamente las mismas calorías y el mismo azúcar. Por lo tanto, a la hora de comprar alguno de los dos, deberíamos elegir el que es solo de chocolate. Y como no, consumirlo de manera moderada. Otra diferencia entre los dos productos es que los cereales con chocolate solamente contienen más cereales, el 35% de arroz, frío integral, jugada y copos de chocolate negro. Y sin embargo, los cereales con chocolate con leche solo llevan cereales al 66%. La tercera comparación que os traigo se trata de yogur líquido infantil, que es mejor dejar de comprarlo porque contiene 94 calorías por cada 100 gramos, que es demasiado para un bebé. Y 10 gramos de azúcar, que también es una cantidad elevada de azúcar para un bebé. Es mejor sustituirlo por Go Lácteo, que contiene 86 calorías y solamente 8 gramos de azúcar por cada 100 gramos. Por lo tanto, entre los dos, la opción más saludable es la de abajo. La siguiente comparación va a ser entre fiambre de magro y jamón cocido de calidad extra. ¿Cuál elegiríais? Obviamente, el jamón cocido de calidad extra, ¿no? Pues súper bien, habéis acertado. Porque se trata de que el jamón cocido de calidad extra contiene un 85% de jamón y un 1,9% de sal solamente. Mientras que el fiambre de magro contiene un 56% de paleta y un 2,2% de sal. O sea que contiene mucha menos carne y bastante más sal. Además de todos los aditivos, espesantes, etcétera, que le echan. Y para la última comparación tenemos las lonchas para sándwich de la marca Hacendado y las lonchas de la marca Entre Pinares. La primera contiene grasas al 22%, grasas saturadas al 15% y sal al 3,2%. Sin embargo, las lonchas de queso Entre Pinares contiene grasas saturadas al 11,2%, que es la mitad. Sal al 1,3%, que es menos de la mitad. Y azúcares en cantidad baja, un 0,5%. Por lo tanto, si tenemos que elegir entre estos dos tipos de lonchas para sándwich, elegiríamos de la marca Entre Pinares. De todos modos, deciros que lo mejor es comprar una cuña de queso, que también la podemos usar para sándwich y es mucho más saludable. Y hasta aquí el vídeo de hoy amigos. Espero haberos ayudado. Si es así, me lo podéis escribir en los comentarios. Darle un like al vídeo y suscribiros a mi canal para no perderos otras nuevas alternativas para así mejorar en la medida de lo posible vuestro carro de la compra. Hasta el próximo vídeo amigos. Chao.